Un saludo para todas las personas que se conectan a nuestros urbanos, estamos felices de tenerlos en un nuevo episodio, a las personas que se conectan aquí por la señal de Teleamiga y los que posteriormente reviven este capítulo en nuestro canal de YouTube. Y el tema actual desde lo cultural es la Feria del Libro, estaremos hablando con la gente de BiblioRed porque tienen una agenda bien interesante con un pabellón exclusivo desde la Feria del Libro y con actividades gratuitas, Filbo en la ciudad, una serie de actividades bien bien interesantes para que se programen en todas las bibliotecas públicas de la ciudad. Se viene la edición número 35 de la Feria del Libro y estaremos hablando con la gente de la Universidad La Gran Colombia porque van a tener una oferta académica desde su stand, una oferta editorial también muy interesante para que se programe. Se viene la edición número 35 de la Feria del Libro, El País Invitado es México y estoy con Rafael Tamayo, director de lectura y bibliotecas de BiblioRed porque van a tener unas actividades bien interesantes en el marco de esta feria. Rafael, un placer saludarte. Bueno Rafael, hablábamos fuera de cámara y me contabas que van a tener un pabellón exclusivo desde la Feria con un programa bien interesante que vienen liderando desde el distrito que se llama Leo. ¿De qué se trata todo este proceso tan interesante? Pues bien, es un esfuerzo intersectorial desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Tenemos la política pública de lectura, escritura y oralidad. La Leo es una de las políticas públicas más recientes del distrito y lo que queremos es precisamente que el pabellón del distrito este año esté enfocada en la Leo. Todas las actividades van a ser sobre lectura, escritura, oralidad, la centralidad del libro evidentemente, que si bien está en toda la feria, lo que buscamos en el pabellón es que las diferentes entidades que participan, Secretaría de Educación y de Arte, Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud, Canal Capital, entre otras, pues efectivamente se vinculen con esta intención que tenemos de promover la lectura, la escritura y la oralidad en la ciudad. Bueno, Rafael, y en el marco de la feria hay algo que me parece muy interesante y es que ustedes tienen una iniciativa que se llama Filbo en la Ciudad, que son eventos completamente gratis, que son desde las diversas bibliotecas públicas de la ciudad. ¿Cómo va a ser ese proceso tan interesante durante estos días de feria? Claro que sí. Digamos, este año la intención también que tiene la Cámara Colombiana del Libro, que es quien lidera en gran medida la feria del libro, es que además de las actividades que suceden en Corferias, el resto de la ciudad tenga actividades y que la gente pueda, digamos, acercarse a las diferentes bibliotecas y otros equipamientos culturales para conocer los autores que nos visitan, para hablar de libros, para enterarse de los nuevos lanzamientos, incluso para eventualmente también conocer esos nuevos títulos y decidir si quieren comprar nuevos títulos, si quieren prestarlos a las bibliotecas. Entonces, pues Filbo en la Ciudad, en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá BiblioRed, será un esfuerzo donde los autores van a visitar las bibliotecas públicas, sobre todo las bibliotecas mayores y algunos espacios alternativos de lectura que tenemos también en toda la ciudad. Bueno, Rafael, ¿y cuáles son esas bibliotecas que se destacan, dónde se van a realizar algunas de estas actividades y cuáles son esos temas que tú puedes destacar, como para que la gente se motive, se programe, cuáles también son esos referentes, porque me contabas fuera de cámara que hay personas referentes internacionales, nacionales también, sudamericanos, ¿qué podemos contar sobre esa agenda que es muy llamativa? Claro que sí, digamos, hay un asunto importante y es que las bibliotecas, donde tendremos un volumen importante de programación de Filbo en la ciudad, son la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Biblioteca Pública del Tintal Manuel Zapato Olivella, la Biblioteca Pública del Tunal Gabler García Márquez y la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Hay diferentes espacios alternativos de lectura, esos son espacios un poco más pequeños, algunas personas conocen los paraderos para libros para parques o las famosas PES y las bibliostaciones, ahí también tendremos algunas actividades con mediadores de lectura y los autores. Los autores que nos visitan efectivamente vienen de los cinco continentes, tenemos en Filbo en la ciudad, por ejemplo, un autor británico, hay una nominada al Nobel de Literatura Alternativo, que tendrá en la Biblioteca Pública del Tintal una charla muy interesante, que se la recomiendo a todos el 19 de abril, sobre gastronomía e inmigración, sobre la importancia de cómo las recetas de cocina también demuestran nuestras raíces. El tema de la Filbo este año son las raíces y toda la feria se estará desarrollando entre el 18 de abril y el 2 de mayo. Y Filbo en la ciudad tiene las mismas fechas. Vale, Rafael, también tengo entendido, por lo que hablábamos, que en Filbo en la ciudad también van a ser presencia autores en algunos espacios académicos. Hablábamos que en la Universidad de la Gran Colombia va a haber un escritor francés también con un tema muy interesante. ¿Qué otros espacios también van a estar ahí, aparte de las bibliotecas, Rafael? Claro que sí. Desde la Dirección de Lectura de Bibliotecas tenemos algo que se llama el Sistema de Bibliotecas o Sibivo. Esa es una iniciativa donde estamos integrándonos con bibliotecas universitarias, el SENA, diferentes institutos, instituciones que tienen procesos académicos y culturales. Con ellos estamos construyendo y ya tenemos realmente muy definidas algunas de las actividades de Filbo Ciudad. Hay temáticas relacionadas con, evidentemente, escritura, lectura y oralidad, pero también hay deporte, hay actividades en familia, hay picnic literarios y hay, sobre todo, algo que sucede ya tradicionalmente en la Filbo y son actividades para niños y jóvenes. Entonces, tenemos muchas actividades de lectura en voz alta, horas del cuento, susurradores y todo ese tipo de actividades lo que buscan es que la Filbo deje de considerarse, como lo han pensado algunos erróneamente, que es una actividad para intelectuales y se convierta en un evento de ciudad donde todos nos podemos acercar sin importar la edad. Y sobre todo hay que destacar que estos espacios son gratuitos, Rafael. Efectivamente, así es. Todos los espacios de Filbo en la ciudad, en las bibliotecas públicas particularmente, son espacios de entrada libre. Algunos tienen registro previo, pero son gratuitos. Y en Corferias, evidentemente, la Feria de Libro tiene un ingreso, un valor de ingreso, pero una vez adentro se puede disfrutar toda la feria y toda la programación sin ningún tipo de limitación. Precisamente te quería preguntar sobre la programación. Todo lo que va a haber en Filbo en la ciudad, la gente dónde lo puede encontrar, cómo puede programarse con todas estas actividades, que son más de 30. Claro que sí. Pues la verdad es que en nuestro caso, desde la Dirección de Lectura de Bibliotecas, en la página web de BiblioRed, que es www.bibliored.gov.com, van a poder encontrar toda la programación que tendremos en el pabellón Leo Bogotá, que tenemos en total más de 150 actividades en los 15 días de feria, y también toda la programación de Filbo Ciudad en las bibliotecas públicas y los espacios alternativos de lectura. Bueno, Rafael, pues una invitación a todas las personas que están ahí conectadas en Teleamiga para que se programen con todos ustedes las actividades que realizan desde BiblioRed y desde la Secretaría de Cultura, que son bien interesantes para que la gente se programe. Claro que sí, pues los invitamos a todos, a todas a participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá entre el 18 de abril y el 2 de mayo, y a conocer toda esa programación en www.bibliored.gov.com. Los esperamos en el pabellón Leo Bogotá y también en las bibliotecas públicas en Filbo Ciudad. Pues a Rafael, muchas gracias. Ya saben, este es un evento bien interesante en el marco de la Filbo, porque como él lo decía, son costos muy cortos para entrar, disfrutar la feria, pero van a haber también eventos gratuitos muy interesantes para que la gente se programe. Se viene la edición número 35 de la Feria del Libro. México será el país invitado y del 18 de abril al 2 de mayo van a haber diferentes actividades que tendrán una oferta académica también bien interesante para todos los visitantes. Hoy estoy con el coordinador de mercadeo de la Universidad La Gran Colombia, Oscar Ávila. Oscar, un placer tenerlo en Urbanos. Hola, gracias, Cristian. Bueno, Oscar, usted me va a contar de una serie de experiencias y actividades que van a ver en ese stand. ¿De qué se trata todo el proceso que va a vivir la gente que los visite? Hola, Cristian. Mantenemos una oferta increíble en eventos este año en el marco de la Filbo, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Tenemos todos los eventos organizados por nuestras cinco facultades y va a estar increíble. Bueno, Oscar, usted me contaba ahí fuera de cámara que la Universidad La Gran Colombia tiene una facultad de Derecho que es bien estratégica porque tiene un laboratorio de criminalística y van a hacer un evento bien, bien interesante. ¿De qué se trata? ¿Cómo ves? Pues este es un evento y es una actividad muy interesante porque es todo el recorrido que se hace del levantamiento de un cadáver y es el único laboratorio en el país de criminalística, es el más importante y aquí todo el mundo que vaya a la feria va a tener esa experiencia de ver cómo ocurre este proceso. De verdad que los invito a que vayan y vean toda la oferta que tenemos de actividades, va a estar increíble. Bueno, adicionalmente la universidad se caracteriza por tener una facultad de Ciencias Económicas que aterriza unos temas empresariales bien interesantes. ¿Qué otras actividades y qué otros temas vamos a encontrar allí? Mira, tenemos unos talleres de marketing muy interesantes, temas de innovación, temas de emprendimiento, porque nosotros tenemos aparte 18 salas con diferentes programas donde va a haber unas charlas muy interesantes. Yo los invito a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar a través de las historias y de los posts comunicándonos con ustedes de lo que vamos a hacer. Bueno, Óscar, usted me contaba que la universidad viene aterrizando unos procesos de innovación y de transformación digital bien interesantes y los van a apropiar ahí en este stand de la feria. ¿De qué se trata este proceso? Sí, Cristian, va a estar increíble. Tenemos unos talleres de marketing, tenemos talleres de emprendimiento, tenemos talleres de disrupción. Hay uno muy interesante de la Facultad de Filosofía sobre Shakira Ibiza Rap y aparte de eso vamos a tener en el stand toda una exposición del metaverso que hemos ido desarrollando acá en la universidad y todo el mundo puede asistir a verlo. También tenemos muchos regalos, así que los esperamos en el stand 141 del pabellón de las universidades. Bueno, Óscar, le quería preguntar, usted me contaba que la universidad es bien estratégica porque tiene dos medios de comunicación también y estos medios de comunicación van a estar desarrollando también una serie de actividades bien interesantes y que generen una interacción constante con la gente que los visite. ¿De qué se trata esto? Una de nuestras fortalezas son nuestros medios propios, está Radio Amiga y Teleamiga y vamos a tener invitados de lujo, tanto en radio como en televisión y todo lo van a poder ver desde nuestro stand. Van a haber invitados internacionales, autores y artistas. Bueno, Óscar, pues para finalizar una invitación a toda la gente que está ahí conectada en urbanos de Teleamiga para que estén muy pendientes en esta programación que tiene la Universidad de la Gran Colombia con este stand que va a estar durante la Filbo. Pues a todos los urbanos, a todos los que nos siguen, los invito a que vean nuestras redes sociales, ahí vamos a tener toda la programación, va a estar muy muy bueno, vamos a tener muchos regalos y bueno, allá los esperamos. Bueno, y continuando con todo lo que va a ser la experiencia en este stand de la Universidad de la Gran Colombia, yo estoy con Deixa Moreno, la coordinadora de investigaciones porque desde los productos editoriales hay muchos temas bien interesantes. Deixa, un placer tenerte en Urbanas. Muchas gracias. Bueno, Deixa, cuéntame de qué se tratan todos esos productos editoriales que genera la Universidad y que se van a lanzar en el proceso de la Feria del Libro. Bueno, para esta edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Universidad le ha apostado a crear como un universo de experiencias a través de las cinco facultades en las que tiene. Son cinco historias, cinco experiencias a lo largo de 14 días de Feria. Y obviamente que todas esas facultades y todo lo que desarrollan en el marco de sus procesos de investigación hablan a través de sus productos. Entonces, por más de 40 actividades, el público asistente va a poder encontrar todo lo que desarrollan en el marco de procesos de investigación y también de apropiación social, que es muy importante y que es la apuesta que tiene la universidad para el país. También vamos a encontrar actividades y eventos relacionados con el impacto cultural específicamente. El lanzamiento del Libro del Teatro de la Candelaria va a contar con la participación de Patricia Ariza, exministra de Cultura, y con la investigadora Miriam Derme. En este libro, este libro es parte de un proceso de investigación bastante riguroso en el que se habla justamente de los procesos de identidad que se llevan a cabo justamente en la conformación del proyecto Teatro de la Candelaria. También hay eventos como el taller de novela gráfica, que va a contar con la participación de un artista gráfico, con el cual los asistentes pueden asistir allí y podrán conocer cómo es el proceso de un libro de este tipo. Bueno, Ixa, algo que me parece muy interesante que me contabas fuera de cámara y es que desde la dirección de investigaciones desarrollan unos procesos bien interesantes con unos semilleros de investigación, donde se integran estudiantes, son procesos largos de investigación, de proyección social y desde aquí se generan unos productos bien interesantes. ¿Cómo es ese proceso y cuáles son esos productos que se van a lograr evidenciar acá en el marco de la Feria del Libro? Bueno, todos los productos o todo lo que se va a mostrar en el marco de la Feria del Libro es producto de procesos de investigación, de creación de todos los programas de la universidad. En ese sentido, evidentemente, Cristian, lo que sí existe es como un proceso de investigación que viene desde lo formativo. Los semilleros de investigación son ese espacio y ese lugar para que los estudiantes puedan encontrarse desde sus intereses y sus necesidades y a partir de allí comienzan a desarrollar sus conocimientos desde sus intereses. Bueno, Ixa, pues para finalizar una invitación a todas las personas que están ahí conectadas en Teleamiga para que vayan, se programen 18 de abril al 2 de mayo y visiten el stand de la Universidad de la Gran Colombia que tiene unas actividades bien interesantes en muchísimos sectores. Bueno, los invito a todos a que se conecten con la Universidad de la Gran Colombia a través de un espacio de experiencias con la cultura, la academia, el emprendimiento y la innovación. Nos vemos en la Feria del Libro, pabellón de universidades, segundo piso. Pues a Ixa y a Oscar, muchísimas gracias. Ya saben, conéctense con este stand de la Universidad de la Gran Colombia que tiene actividades bien interesantes, cinco facultades referentes que responden a las necesidades del país y van a tener unas actividades bien, bien chéveres para que se programen. Bueno, las recomendaciones gastronómicas es uno de los pilares fundamentales de Nuestro Urbano si estamos en una experiencia que es bien distinta. Siempre buscamos cómo contrastar, buscar nuevos sabores y estamos en un lugar que tiene una experiencia incomparable, única, yo creo. Estoy en Ánima, estoy con su chef, Carlos Cardona. Chef, un placer tenerlo en Urbano. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, chef, ¿cuál es la historia de Ánima? ¿Qué podemos contar de este lugar, de este espacio? ¿Cómo llegó todo esto? Primordialmente, Ánima es alma en italiano, que eso es un fundamento bastante amplio que tiene el chef Paulo, fundador, igual que el grupo Cerata, con el tema de Ánima. Y es que la columna vertebral está creada directamente en San Sebastián porque de ahí desprenden varios restaurantes del mismo chef Paulo. Entonces, la esencia gastronómica de nosotros se enfoca directamente en el alimento. Un alimento de calidad, un alimento que sea constante, que sea producto fresco, proveedor local, siempre va a ser proveedor local y que nos llegue diariamente. Entonces, profundizamos mucho en el tema gastronómico, en que el alimento sea de muy buena calidad y que nosotros desarrollemos absolutamente el sabor más alto de cada uno de los ingredientes. Bueno, este es un menú tipo degustación, ¿verdad, chef? ¿Cómo se enfoca este tipo de menú? ¿Qué sabores va a encontrar la gente que viene acá Ánima y los prueba? Primordialmente, un menú de degustación consta de un menú de pasos. En este caso, nosotros tenemos 11 pasos que están establecidos de una forma ideal para el disfrute del comensal. Vamos a empezar con toda la parte de pescados y mariscos, del que se trata el 70% de nuestro menú. Pero también nosotros abordamos el tema de aves y el tema de carnes rojas. Entonces, lógicamente, también terminamos con una serie de postres, prepostres y unos petifours para que la esencia de todo el menú degustación sea original, más que todo. ¿Qué podemos hablar de los sabores, chef? Porque hablábamos fuera de cámara, usted me contaba que hay la ventaja de que nosotros tenemos dos mares y ustedes atraen muchos sabores locales. ¿Qué podemos contar de esos sabores que podemos encontrar acá que mezclan? Tanto el cubio, lo local, como la langosta, en fin. Sí, es una mezcla que, primero que todo, se desarrolló junto con el chef Pablo todo este menú, que eso es importante aclararlo, pero claramente le dimos el toque colombiano. Entonces, nosotros inicialmente tenemos dos platos que llaman side dish, uno con pescados y mariscos y el otro con frutas y verduras. Pescados y mariscos, como tenemos dos mares, entonces utilizamos langosta del Caribe, centollo del Pacífico y unos ciertos tipos de pescados que se pescan a baja profundidad y a media profundidad. Entonces, esto nos va a dar unas tonalidades distintas y capas de sabores en todo el menú. Y aparte tenemos las frutas y las verduras, como el cubio que estabas nombrando, o la ciruela típica roja nacional, en el que le damos un salto de calidad, junto con la curúa, que la probaron en un tipo de postre o prepostre, en el que fomentamos que cada cierto ingrediente que tengamos en nuestros sites, lo transformemos en el menú como tal. Bueno, y para el que nos está viendo, ¿cuál es la experiencia distinta que ofrece Ánima para esas personas que les gusta la alta cocina? ¿Por qué va a ser distinto venir a Ánima? Primero que todo, por la perfección y el menú. Es un menú que no vas a encontrarlo tú en ningún otro lado. Y la cercanía que tú tienes directamente con el cliente, en el que yo te pueda resolver las dudas y el nivel de calidad que manejamos nosotros, va a ser distinto a otro restaurante. Entonces, tú te vas a dar cuenta cuando yo trabaje directamente el alimento, lo tome en su estado natural, lo transforme y te lo presente directamente. Nuestro menú, uno o dos pasos se terminan en mesa, en el que yo le explico al cliente, cuando viene, es todo el proceso que se llevó para poderle presentar el plato. Entonces, es un diferencial bastante importante. Además, de todo el tema de la calidad, nuestros ingredientes son frescos, que no es fácil encontrarlo en ningún otro restaurante porque no llegan diariamente. Bueno, chef, hay un tema también que me parece muy importante, es que hay la posibilidad de tener el menú con mariaje o sin mariaje. ¿Cómo se enfoca ese proceso? Normalmente, tenemos un grupo de sommeliers, pero tenemos un sommelier en jefe que se llama Diego. Diego es una persona que nos creó un mariaje perfecto para todos nuestros pasos. Entonces, también tenemos el menú mariado, que es el ideal que nosotros recomendamos. ¿Por qué? Porque ahí vas a probar las diferentes facetas a nivel del paladar que queremos nosotros generar con el cliente. Pero también ofrecemos un serie tipo de gazatas o si quisieras acompañarlo con Acuapana o San Pellegrino, que es bastante importante, porque me ayuda a limpiar y paladar en cada paso. Bueno, chef, pues para finalizar, una invitación a toda la gente que está acá conectada en Urbanos de Teleamiga para que se conecten con Ánima, una experiencia única, que vengan y se programen con ustedes. Bueno, los esperamos a todos en Ánima. Nos encontramos en el cuarto piso de Atlantis, centro comercial, para que vean una experiencia única a nivel en Colombia. Bueno, y como lo decía el chef Carlos, uno de los pilares de Ánimas es el menú con mariaje. Ya estoy con Diego Rey, el sommelier. Diego, un placer tenerte en Urbanos. Muy bien, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego, cuéntame de qué se trata este menú con mariaje. ¿Cuál es el enfoque que tienen ustedes para darles ese sabor especial? Bueno, nosotros básicamente, primero que todo, nos enfocamos en los alineamientos que nos dio el chef Pablo para poder realizar nuestro mariaje. Ha sido desde el primer momento un estudio bastante grande, tanto de busca de sabores como de acompañamiento de esos sabores que el chef está creando, teníamos, el chef tiene en mente que los países que tenemos que utilizar eran Argentina, Italia y España por su crecimiento tanto como persona y como profesionalmente lo que hace. Entonces diseñamos un menú donde utilizamos cuatro estilos de vinos diferentes, espumante, blanco, tinto, una sidra y un vino fortificado, además de una cerveza, donde la cerveza es especialmente diseñada para nosotros, para el restaurante Ánimo. La idea de este menú básicamente, o de este mariaje, es acompañar los platos. Como dijo el chef, lo más importante para nosotros son los productos que estamos presentando y lo que estamos mostrando en la comida y lo que queremos con el mariaje es que el vino acompañe y no sobrepase los sabores. Entonces los platos son intensos en sabores, tienen sabores muy salinos porque son pescados, mariscos, donde hay sabores intensos. Lo que queremos con el mariaje es acompañar, alivianar, que se sienta mucho más intenso, aplacado el sabor y que sea una perfecta armonía entre vino y plato. Bueno, Diego, pues para finalizar, una invitación de tu parte a todas las personas que nos están viendo para que vengan y se conecten con Ánimo. Bueno, los invito aquí a nuestro restaurante Ánimo, que es del Grupo Cerata, en el cuarto piso del Centro Comercial Atlantis. Les recomiendo que vengan y prueben el menú con mariaje, ya que es una experiencia única en el país, donde lo que queremos es que los sentidos se abran y prueben nuevas sensaciones en su cuerpo. Bueno, pues a Diego, muchas gracias. Al chef Carlos igual, esta es una experiencia única. Yo la viví y realmente es inolvidable. Y así finaliza este Urbanos, el marco de la Feria del Libro, con el stand de la Universidad de la Gran Colombia, con una programación desde lo académico y lo editorial muy interesante para que se programen y conozcan toda una oferta académica bien estratégica. Y aparte, todo lo que ofrece Filbo en la ciudad, con estas actividades totalmente gratuitas, que están bien, bien bacanas para que se programen. No olviden que si tienen alguna iniciativa, algún tema que nos quieran plantear, nos pueden escribir arroba teleamigatv. Nos vemos el próximo viernes desde las 11 y media de la mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.